Se lo anunciábamos en titulares, el secretario de defensa de Estados Unidos, James Mattis, hizo el martes una visita por sorpresa a Irak, donde ya se ha iniciado una ofensiva para expulsar a Estado Islámico de la ciudad de Tal Afar. En su encuentro con el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, el secretario de defensa de Estados Unidos afirmó que Estado Islámico está arrinconado y confió en que los soldados iraquíes puedan aniquilar a su debilitada insurgencia. Agregó, no obstante, que las tropas de su país continuarán en Irak para proporcionar la ayuda necesaria en esta ardua tarea. Junto a James Mattis estaba el teniente general Stephen Towson, el militar estadounidense de mayor rango en Irak, quien dijo que los reductos de Estado Islámico en el país se están debilitando por los múltiples ataques. La visita de Mattis tuvo lugar pocas horas después de que el presidente Donald Trump anunciase su plan sobre el nuevo rol de Estados Unidos en Afganistán. El secretario de defensa estadounidense no llegó a confirmar si Washington enviará más tropas a Irak, pero sí dijo que en estos momentos tienen que estar con las fuerzas aliadas de este país. Estado Islámico está arrinconado. Son conscientes de su incapacidad para hacer frente a nuestras fuerzas en el combate y no han recuperado el terreno que perdieron. Desde la parte estadounidense estamos dedicados al acuerdo sobre el marco de trabajo estratégico, por lo que seguiremos apoyando al pueblo iraquí y a su ejército, con el fin de lograr un futuro de esperanza y mantener la estabilidad que tanto les habrá costado ganar.